Alesia Rivas, tercera expulsada definitiva de Supervivientes 2021. Alesia Rivas no ha podido con Palito, Dominguín y Lola Mencía, en el último televoto de la gala de Supervivientes 2021. Cada vez son más los concursantes expulsados de forma definitiva en Supervivientes 2021. Unas expulsiones que parten desde la playa de Estierro, luego en el que conviven desde hace dos semanas Lola y Palito, batiéndose frente a los expulsados semanales del grupo principal. Esto mismo sucedió la semana pasada con Marta López y parece que va a acabar siendo la tónica habitual, ya que este momento se ha vuelto a repetir en esta ocasión con Alesia Rivas, expulsada anteriormente durante la gala. El momento de la expulsión ha llegado después de una semana de convivencia entre Lola Mencía y Palito, Dominguín, y la posterior llegada de Alesia Rivas, como concursantes expulsada. Tras el reencuentro entre las tres Supervivientes, la audiencia ha reducido a dos el número de concursantes allí presentes, un cambio que ya dio durante las dos galas anteriores que acabaron con Canales y Marta López, fuera del concurso. Asimismo el presentador lo ha anunciado al comienzo de la gala. El pasado martes fue Valeria Marini, la salvada. Por tanto, son los cuatro lacayos los que tienen un pie fuera del concurso. El que menos apoyos tendrá será enviado a la playa de estierro, junto a Lola y Palito, y un nuevo televoto determinará si se va definitivamente. Como viene siendo habitual en las galas, conducida por Jorge Javier, el expulsado semanal ha acudido al encuentro de las desterradas. Allí se han reconocido y han compartido sus sensaciones respecto a la convivencia de los últimos días. Sin embargo, el presentador ha interrumpido dicha conversación para anunciar que dos de las tres Supervivientes se quedaría ahí como concursantes oficiales. Por lo tanto, el conductor del espacio ha abierto nuevamente el televoto. Del mismo modo, las tres concursantes han podido realizar su alegato antes de que Jorge Javier comunicase el cierre definitivo de las líneas para poder votar. Finalmente, el catalán ha comunicado el veredicto final de la audiencia. Los espectadores han decidido que el tercer concursante expulsado definitivo de Supervivientes 2021 fueron las palabras, por tanto, Alesia sigue los pasos de Marta López y se ha convertido en la nueva expulsada oficial del espacio de supervivencia. Estoy súper contenta porque me he ido viviendo a dos personas que las que más quiero de aquí. Ha comentado nada más enterarse de su marcha. La expulsada definitiva ha llegado después de la expulsión de uno de los seis nominados de la última semana. En concreto, Alejandro Albalá, Agustín Bravo, Alesia Rivas, Lara Sagen, Silvia Pantoja y Valeria Marini. Se jugaban su permanencia en el programa. Aún así, Alejandro consiguió salvarse el pasado domingo y Valeria Marini durante la versión Tierra de Nadie, conducida por Carlos Sobera, con cuatro últimos nominados en la lista. Jorge Javier se ha hecho cargo a la hora de desvelar el nombre del expulsado de la playa del pirata Morgan. Tras parar el televoto, el conductor del espacio ha conducido la ceremonia de salvación con Alesia Rivas como expulsada de la noche. Esta es la noticia, comentarla, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.